La bomba de la piscina 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 me he activado uff que palazo me ibas a hacer un combo de 3 esta estaba más que machaca y se levantan los enemigos aquí menudos cabrones vamos a echarnos una curita como han bajado la balita de pistola vale bien yo creo que es que está programado da igual lo que les remates acabes con ellos y tal venga utiliza ahí bien usimos esto a ver se está vaciando si genial hay un enemigo ahí vale vale bueno vamos a bajar por aquí ese se va a levantar vamos y este a lo mejor también me he metido tres palazos y nada vale hay uno y ahí hay otro a ver r2 para romper la pared hay la virgen donde estaba vale ya 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 vale segunda pulsera me falta la tercera a uno de aquí a donde se levanta esta gentuza ya se ha levantado hay uno que está entrando por ahí quieto 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 vale eso no se ha levantado vale 2 de 3 las pulseras chicos eh 2 de 3 revisemos objetos claves 1 y 2 vale sigamos vamos a ver si puedo terminar de explorar aquella zona ahí que es lo que me quedaba a ver si me dejan porque entre unos y otros 44 balas han bajado eh han bajado vale esto lo abrimos vale aquí no bajar no podemos bajar vale pero podemos subir al piso 2 ah claro es que aquí ya bajamos vale nada nada dejalo ahí de momento no necesitamos eso otro como es posible tío claro es que oigo los ruidos de los pichos no se se están levantando no se están levantando bueno servicios vamos de aquí creo que salió la enfermera bien mariquis no bien malita la pistola 3 pues 3 se va a hacer bueno bueno los retretes que he visto más limpios hasta ahora vale y aun así ya no los di mierda osea que a ver esta puerta a ver enfermera hay algo al final no cuidado a ver nada joder esta es la cocina que da gusto como para hacerse algo eh aquí hacerse un filete ahora jajaja vale hay una enfermera ahí justo al lado si además esta sonando la radio a ver esta aquí a la vuelta o esta en el pasillo vale ya he visto esta ahí viene si venga ven colega entra entra esta bien esta media tonta ahí se ha quedado entras o no entras pasas venga pasa ya esta en tu casa a ver eh esta bien corriendo ostia que palazo me ha pegado la cabrona eh sin prisas eh no esta fari eh sin prisas eh aquí a a tu ritmo eh joder hay palazo me ha metido eh a ver y eso que es tío quita manchas de moh quita manchas de moh donde he visto yo esto tío fuera a ver que pone está en las paredes está en las paredes en el interior el quita manchas de moh lo elimina durante un tiempo pero luego reaparece exactamente en las mismas zonas tenemos que entrar aunque haga falta romperlo todo y arrancarlo de raíz a ver están las paredes tío bueno ya veré que suele poner suena pero no eso no es una enfermera bueno venga vamos a terminar de mirar aquí en la cocina están aquí a ver vale una enfermera se la pega un disparito de aquí vamos por aquí hostia y ese a ver tú quieto pues tú con la enfermera liado va a llegar a tu turno ahora te toca a ti primero la enfermera trabajan aquí tienen preferencia coño a ver si se va a levantar dale vale y ahora donde estaba el colega ah bueno el colega ya está más que rematado vale el resto por aquí está ya todo visto si nada por ahí venga dame sí la remunición de pistola porque está cayendo hay un huevo de enemigos en este juego respecto a los originales mira ya se queda tonto que no coge la la munición a ver se queda tonto tío se queda tonto eh lo ves no la coge tío me explicas esto que no coge la munición tío se ha bugueado increíble tío pero coge la tío nada hay que ponerse en el punto no no que no la coge que no coge la ahora joder macho le dan cinco balas encima ¿sabes? vale vale por aquí todo bien a ver esto es el comedor ¿no? o la cafetería mejor dicho mira la tele encendida pues si la tele está encendida va a estar apagada a tomar por culo sin tele he dicho me gasto una bala me da igual sin tele los dejo vale 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 esto abierto vale hay que mirar el mapa chicos porque yo creo que por aquí lo tenemos explorado ¿no? no falta la parte de enfrente ¿vale? casi me la he dejado por aquí hay un almacén muy chulo vamos a ver esto está cerrado con lo cual el almacén nada aquí parece que hay un servicio con munición de escopeta un cartucho ¿ya? no dos mira va subiendo la cosa va subiendo vale vale esto cerrado vale creo que aquí ya lo tengo todo chicos mirado ¿eh? vale hay que subir el piso siguiente vamos a ver el piso vale 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 tengo lo del código vale del teclado que es lo que voy a hacer ir para allá al teclado voy a subir por la escalera de aquí porque yo creo que es la forma más rápida si subo por aquí y fuera vale y para ir hasta allí ah mira está abierto vale enemigos ha pegado ¿no? vale vale ah son cuatro números vale entonces será tres cinco siete ocho eso es esto lo vimos acordaros ahí tres cinco siete ocho vale venga enemigos tranquila esta cosa la cosa tranquila ¿no? vale bien a ver que podemos encontrar por aquí mira un cajón vale cogemos balas dos vale los archivos estos no hay nada más y aquí de hecho no hay nada más tampoco esto poten nada abre ahí a ver uff cuanta mierda tío cuanta mierda tío pero esto que es tío que no hay bichos tío fuera bichos vale a ver parece que eso que es radiografía modosa vale pues esto lo podemos combinar con el kh7 este que tenemos aquí y ya tenemos la radiografía que nos faltaba vale 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 esto lo vamos a dejar abierto vale y vamos a seguir mirando por aquí a ver que vemos una nota me dan me dan de comer basura y carne podrida llena de gusanos al reventar de tendones me hacen morder los jugos rojos y amarillos golpean en el fondo de la garganta me ahogo y me atraganto y vomito hasta que la garganta se me irrita un tubo de carne doliente y palpitante lo expulso entero pero aún puedo saborearlo bueno esto no tiene ningún sentido aquí hay algo más me bañan en mugre y sangre y orina y bilis flotan solamente los desechos humanos por todo mi cuerpo me pica la piel se despega como un papel mojado le ruego que paren pero no me escuchan y entonces me encierra con él él siempre está ahí cada vez más cerca y la podredumbre lo acompaña me invade se apodera de mí joder no sabe lo que se habrá hecho en este hospital vale pues lo tenemos todo vamos al punto de la radiografía que está donde estaba lo de la radiografía en el piso 3 me parece que era si la sala de rayos x pues mira la tenemos que utilizar del mismo modo por el que hemos venido la escalera y subir al piso 3 vale y ahora dar toda la vuelta y acceder a la sala de rayos x vale no te levantarás no vale la sala de rayos x estaba aquí vale hay que colocar la radiografía e inventario vale esta vale a ver dónde la colocamos 4 37 12 correcto 4 37 12 lo voy a apuntar 4 37 12 digo yo que es un 37 no si 37 si porque el 1 del 12 es distinto a vale y había una combinación dónde estaba espérate en el mapa cierre con combinación 4 37 mira la ha puesto directamente vale o sea que no hay que hacer nada vale ya la vez recogido todo ya te lo pone directamente vale el cierre estaba aquí a ver eh 4 ahora el revés 37 sería ahí y ahora 12 aquí por las flechas que pone ahí arriba que me indica el sentido perfecto venga entremos esto es la sala de los pacientes madre mía chaval esto viene sanidad y lo precinta directamente no hay mierda aquí ni nada uff pero esto que es tío los bichos están aquí como pedro por su casa tío uff qué asco tío una cama la pulsera grasienta vale pues tenemos las tres pulseras ya podemos ir a la oficina del doctor narguemos de aquí antes de que cojamos el tifus el ébola y cualquier otra enfermedad asquerosísima venga tenemos que volver a bajar vale volver a bajar vale y ir al piso 2 que es donde estaba el despacho del director vale hay que dar una pequeña vuelta eh venga vamos atentos a la radio eh no te levantas no vale ahí no podemos hacer nada la escalera estaba por aquí aquí justo voy a hacer un guardado que hace un rato ya que no me ha guardado vale eh aquí encima de los apartamentos sobre escribimos ocho horas trece minutos llevamos vale 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 ahora desde aquí pues seguir pues todo el pasillo hasta el despacho del director giramos por aquí que no se levante ningún bicho el despacho del director es un poquito más para delantero si la siguiente como está la maría por cierto venga colocar las pulseras inventario esta bueno que tenemos números esa y esta eh el orden no es lo correcto anda que tenemos números setenta y uno vale cuidadito aquí hay que mirar que había un documento por aquí donde estaba el documento lo que vimos porque tenemos las pulseras pero no a ver esto que decía no me acuerdo ya vale que no lo dice nada es que había un documento ahora lo reviso de todas formas si no 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 e con la gente de claro vale 130 90 50 a ver que viene un montón de números tío digo yo que mejor hay que ponerlo ahí a ver a ver a ver si es que no están muy bien colocadas ah espera un momento espera no no esta va aquí mira el dibujo ves cuadra ahí ahí cuadra tienes algo ahí para apuntar a ver esa parece que va ahí y luego tú no no lo tengo claro a ver a ver tiene unas marcas si os fijáis esa parece que va ahí ¿no? a ver si le damos otra no cuadra yo creo que es ahí no pero entonces no cuadra con eso esa va ahí esa va ahí seguro vale y esa va ahí también la que me descuadra la de abajo no pero parece que está cuadra también yo creo que están bien colocadas a ver voy a mirar a ver girando un poquito más o es esta no esa no va ahí esa va ahí esa va ahí porque las marcas cuadran vale la que no me está cuadrando yo creo que la del medio es ahí nada no esa ahí no es ahí tampoco un poco 92 45 a ver si es que esta no está ahí muy puesta 63 parece que esta esa sí parece que cuadra ahí ¿no? ajá ahí vale llave del almacén de dirección vale vale 9245 71 la que no teníamos cuadrada abajo vale almacén de dirección parece que abre el almacén privado del despacho del director pues será esto de aquí ¿no? no no ahí tenemos códigos vale hay que ponerlo de nuestros pacientes vamos a ver el número 92 45 71 vamos a colocar los códigos a ver 92 que puede ser un 5 no sé estos son símbolos estos no son números eso no abre había una puerta me parece sí aquí eso no lo tengo pensé que eran números pero no son números eso tenemos que encontrar unos símbolos que sean iguales vaya 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 hablando el rey de roma vamos a ver esto me suena eh eh no vamos a ver la cabeza va ahí bien ahora lo siguiente podría ser esta parte ahí bien faltaría no 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 esa no va nos ha descuadrado esto vale ahí tenemos ya algo vale y esta va ahí vale ahora hay que echar hay que echar todas para atrás esa idea ahí hay que formar el dibujo no tiene mucho misterio bien ahora esta va aquí vale 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 ya lo tenemos madre del amor hermoso hay que apuntar los símbolos vale ya tenemos el círculo ese primero luego tenemos una especie de H luego tenemos una especie como de 4 con un ganchito el símbolo este con la flecha un círculo con un puntito en el medio este así es un círculo para abajo vale luego tenemos este que es así así la luna vale y tenemos el triángulo dentro del círculo vale muy bien pues tenemos esto ahora hay que relacionarlo con los números que vienen debajo muy bien voy a hacer una foto con esto mejor para no copiar todos los números con el móvil y así salimos de dudas y lo dejamos aquí muy bien pues ya lo tenemos venga lo he apuntado aquí tenemos botón de seguridad ah es que faltaba es verdad faltaba un botón ahora que me acuerdo faltaba un botón vale no hay nada más vale colocado bien vale 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 ahora hay que colocar el número el orden vale el primero era este bien después era la H esa que hemos dicho ah bueno pero esperate que hay tres números Ah, vale, va a ser lo de los pacientes 4, 37, 12 Creo que era así No, espérate, espérate 4, 37, 12 no El número de los pacientes hay que poner Que son 92, 45, 71 Vale 92, 45, 71 Tenemos esos tres números ¿Lo veis en el centro? Bien Pues ahora hay que poner 92, 45, 71 Utilizando el cambio Vale Tengo que consultar la foto que he hecho Vale Empezamos por el primero, 92 Vale, pues el primero Vamos a tocar aquí para que nos borre Y ponemos, este es el 9 Vale, y ahora hay que buscar el 2 El 2 es la H esa extraña con la cruz Vale El siguiente es el 45 Vale, el 4 es Este de aquí Vale Y el 5 es el círculo con el puntito en el medio Bien Y por último El 71 El 7 Es este de aquí Vale Y el 1 es El círculo ese Correcto, chavales Fácil Tejado Azotea, bueno Azotea, tejado Perfecto Hay una nota Cuidado que hay una nota Leamos Sus figuras se volvieron difusas Confundiéndose Ya no podía diferenciarlas No sé si puedo hacerlas Apodo hacerlo Pero tal vez tú sí puedas Esto te conducía a donde debes estar Aunque probablemente No de la manera que deseas Le damos la vuelta Y seguramente será doloroso Siempre lo es Muy bien Nota de la caja fuerte Bueno Pues al tejado ¿Qué es, chicos? Por la escalera Vale Puedo incluso Atajar Cruzando por aquí en medio Eh, no No, esa no era Era por aquí Todo recto Vale 42 balas De escopeta No he gastado todavía ninguna Tejado, tejado, tejado Por aquí ¿No? Sí Vale Y luego ya En el tercer piso Que es donde estamos El tejado está aquí No se levanta nadie, ¿no? Bien Venga Venga A ver Que tenemos Está cayendo una buena, ¿eh? Vale Vamos a ver Mira, mira Aquí he visto Unición de la escopeta ¿Puedes cogerla, James? Sí Pero hay que dar la vuelta Vale Por aquí A ver Los cartuchitos De la escopeta Que están cotizados, ¿eh? ¿Cuántos? Dos Son las máquinas ¿Cuántas municiones tenemos de la escopeta? Diez ¿Vale? Y seis en el cargador Vale ¿Y qué es lo que estoy buscando yo en el tejado? Ahí hay la cuestión Por ahí no puedo pasar A ver No tengo mapa en el tejado ¿Esto qué es? Una nota Nueve de mayo Lluvia Me he pasado todo el día mirando por la ventana Aquí todo está tranquilo No hay nada que hacer Todavía no me dejan salir Diez de mayo Sigue lloviendo He hablado un poco con el médico Me habrían salvado si no tuviera una familia que alimentar Sé que soy débil y que doy lástima No todos podemos ser fuertes Once de mayo Llueve otra vez El tratamiento me ha sentado mal hoy Si solo estoy mejor cuando me medico Entonces, ¿quién soy? Pues muy bien Hay más, ¿eh? Doce de mayo Llueve como siempre No quiero causarle más problemas a nadie Pero no puedo evitar ser una molestia ¿De verdad sería pecado huir en lugar de luchar? Habrá gente que lo diga Pero ellos no tienen que vivir en mi pellejo Quizás sea egoísta Pero es lo que quiero Todo es demasiado duro Es muy duro Trece de mayo Hoy ha venido el médico Me ha dicho que pronto me darán el alta Que es hora de volver a casa Deberían alegrarme Pero tengo miedo Tengo mucho miedo Siento que está a punto de suceder algo Como cuando tomas una última bocanada de aire Antes de sumergirte Pero en el fondo Sé que es demasiado tarde Para volver atrás Pues muy bien ¿No hay nada más? Una puesta ¿Cerrado? Aquí no tengo mapa En el tejado ¡Hostia, chaval! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vale, vale. La niña estaba pintando aquí la pared. De hecho, mira, ya ha puesto un dibujo. Un lobo persiguiendo al conejo. La zanahoria. También. A ver. Está por ahí Laura, ¿la veis? ¿No? Laura, ¿dónde mones estás? Sara de hidroterapia. Vale. Voy a entrar aquí porque creo que voy a poder desatascar. Hay enemigos, ¿no? Venga, llevo esto. Muy bien, escopeta. Muy bien. Venga, abre. Bueno, ya se está quedando idiota. Hay algunos cajones que se quedan un poco imbécil, tío. Venga, coja. Anda, veis. Quita el cierre. Bien. ¿Siete balas de pistola? ¡Uuuh! El botín más gordo que he visto hasta ahora. Mira, mira. Y aquí, de hecho, tenemos... bien. Bien, me llevo eso. A ver, abre. Jeringazo. Me están dando muchas cosas aquí. Se acerca un vos, ¿eh? Esto tiene pinta de que se acerca un vos. Venga. Vale. La niña huyó por aquí. Imagínate que estará por aquí en algún lado. A ver. No hay nada, ¿no? Joder. Esto es para los peligrosos. Los que son conflictivos. Se cierran ahí. Cuidado por si hay algún maniquí o algo, ¿eh? Que me lo espero aquí detrás de la puerta. ¿Qué es eso? Vale. Otro flashback. De esos extraños. No hay nada más, ¿no? Vale. A ver. Por ahora está todo explorado. Bueno, me he dejado esa puerta. Laura. Pone que Laura está aquí. Ah, sí. Ah, bueno, claro. Que esto no es una puerta. Esto es un cristal. Vale. Oye, ¿me deja interactuar? No, es el dibujo lo que hay en este. Vale. A ver. Algo ocurre. Laura. ¿Cómo sabes mi nombre? Eddie me dijo. ¿Qué? 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 ¡Fat blabbermouth! Laura... ¿Por qué sigues sigues corriendo de mí? ¿Y cómo sabes sobre Mary? ¡I solo do! ¿Qué es la gran cosa? ¿Por qué no puedes decirme? ¿Puedes llenar a mí si no? No... No, no, por favor. Solo... Necesito saber. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I... I'm sorry, I... Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let's go! Sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look... Just... Stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But... There's something I've gotta get. Laura... It's important. What is it? A letter. From Mary. What? I hid it. In there. You sure this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Haha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura? Open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope. That's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you crap! In your dreams, fart face. Laura? Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big, lying fart face. See ya, fart face! Laura! 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 Ah! Go! 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 Parece que el palo va mejor, eh Para darle los pies Y así no gasto tanta munición A ver si cae Y luego ya cuando bajen le atribuyo con las capillas A ver si cae, conmigo Una buena galleta ahí, eh Hay que reconocerlo Una tónica de estas Isotónica, no tónica A ver, ¿dónde estás? Que te veamos el plumero A ver Joder Dale 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 Si te veas Si te veas Si te veas A ver la cosa Por ahora Ahí está Ahí va A ver Vale Está ahí Está pisando Está pisando Ahí Y me da Como Yo creo que ya Estos golpes hay que darle algo fuerte ya Me gusta Ahí Ahí Ahora parece que ya está más tranquilo Móvete, muévete Bien Cuando tiene la pared esta Hay que darle caña Venga, venga, venga Bien Bien, bien Estos golpes hay Ahí Hacemos combos De carga Tenemos muy tocado, eh Lo he dicho, eh Ya tenemos muy tocado, eh Pero es un cabrón, claro Y aguanto Ya No, gira más Lo que aguanta el bicho, eh La madre que le parió, eh Cuidado Y aguanto Con James. 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 cartucho, escopeta, nada más. Tiremos para adelante. A ver, ¿dónde estamos? Vale, el hospital. El otro lado, ¿no? La zona, vamos a decir, la zona oscura, ¿no? Vale. A ver. ¿Eso qué es? Leer. Paciente 3141. Designación 298.9. Habitación. Síntomas iniciales. Hiperconcentración. Diagnóstico actual. Tiene solución. Recomendaciones. No te detengas ante nada. Ya no he vuelto atrás. Necesito munición. ¿Veis por aquí? Porque me han dejado seco. Sobre todo escopeta, que tengo un cartucho, nada más. Vale. Una jeringa, muy bien. Vale, ¿qué más por aquí? Y nada por ahí. Aquí tenemos un punto para guardar, ¿vale? Ahora guardamos esto. ¿Qué pasa? Que el suelo nos ha ido a hacer puñetas. Y volar no podemos pasar volando. Con lo cual nos obliga a dar toda la vuelta. Toda, toda la vuelta. Muy bien. A ver, ¿qué más hay por aquí? Farmacia. Venga, a ver si en la farmacia encontramos suministros. Cerrado. Genial. Vale. Ahí no hay nada. ¿Eh? ¿Qué hay en el techo? Ah, vale. Y esto es el ascensor, ¿no? Claro. A ver. Es que no puedo hacer otra cosa, de hecho. En la farmacia se puede entrar, ¿eh? Vale. Pero, ¿y aquí no hay puerta ni nada? No, no. Ha estado tapado. Ha desaparecido. Parece que no queda otra. ¿Dónde le haremos? Aquí. No sé a qué piso le he dado. Le he dado tan rápido que no sé a qué piso le he dado. Bueno, estamos en la piscina, por lo cual estábamos en el piso 1, que es el piso de entrada. Y yo creo que habremos subido arriba. A ver por el salido. Ahí va. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en el piso 2. Vale. A ver. Nada por aquí. Ahí tenemos un punto para guardar. Uy, ¿qué es eso, tío? Una cosa enganchada con caderas. Genial. Numeritos, ¿no? Aquí hay que quitar el candado ese, hay que quitar el otro código o tiene que haber algo guapo ahí dentro. Vale. Bueno, vamos a investigar aquí un poco a ver qué vemos. Eh, eh, eh. Algo suena por ahí. No, es esto. Agua rebosar. Ya. Munición para escopeta. Vale, uno. Munición para pistola. Bien, venga. Suministros. Más munición de pistola. Más munición de pistola. Eh. Cuidado. Aquí tiene que haber una enfermera. Ahí hay algo, pero no. Se mueve algo. Creo que es una enfermera. Pero vamos, va a su bola. Vale, por aquí no puedo pasar. Y aquí... Vale, es una enfermera, sí. Una enfermera... Tiene cuchillo esta, eh. No vienen con el palo, vienen con cuchillo. ¿Qué pasa? Joder, lo que aguanta, eh. No es la piel, eh. Joder, con la puñetera enfermera poseída esta. Las enfermeras son mucho más duras, eh. Que las otras. Pero mucho, eh. Los disparos tienen que ir finos, eh. A las piernas. Para que se arrodille rápido. Vale, a ver. Joder, cabrón. Cómo no, el puñetero maniquí de tuyo. Eso es. Cómo no, el puñetero maniquí de tuyo. Estás pisando. Está que... Sangre, sí. Tómate una. Bien. Algo me dice que en esta parte del hospital van a ser durísimos los enemigos, eh. Bueno, cuidado que hay algún enemigo por aquí. Y es que munición de escopeta para gastar pará con las enfermeras estas. Pues oye, como que no lo veo, eh. Vale. A ver. No me ha dejado nada. No. A ver. Me da por aquí. Está cerca. Está ahí dentro. Me tengo que meter por ese agujero y está ahí dentro. No, no está ahí dentro. Está ahí. Espérate que no venga, eh. Vamos a mantener distancias. Que se mueve la cabrona. Bueno, pues te mueves tú, me muevo yo. Dale. Pongamos tierra por aquí. Ahí. La tenemos. Dale, dale. Sin miedo. Es un suicidio con las enfermeras cuerpo a cuerpo, ya lo digo, eh. Es un puñetero suicidio. Porque aguantan una barbaridad. Estas hay que dispararse a los pies. Y cuando se arrodillen, tracatrá. O sea, porque si no, flipas. Y más esta versión de las enfermeras, que es mucho más jodida. Y ahí dentro hay otro enemigo, ¿vale? Pero antes de entrar, vamos a mirar por aquí. Puerta que estará cerrada. Sí, vale. A ver, ¿y aquí? Vale. Puedo subir. Vale. Bien. Pues vamos a entrar. Venga. Recarga. No voy a hacer uso de las escopetas. Que solo me quedan dos tristes balas. A ver. ¿Qué nos encontramos aquí? A las malas puedo volver a salir por el agujero, ¿no? Ah, pues si no hay enemigos, entonces. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Jeringazo. Muy bien. Échate una bebida. Para estar a tope. Vale. Nada, 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 nada por ahí. Muy bien. No hay ni nada. Aquí. Venga, munición. Sobre todo escopeta, sí. Que voy canino. Venga. Y abre el cerrojo. Entremos. Vale. Echemos un vistazo al mapa. Pues, 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 pues... Caja con cadenas. Vale. Eso está todo hecho. Vale. Podemos subir por la escalera, ¿eh? Ah, está cerrado. ¿En serio? Pues, vaya. Bueno, pues subamos. Bueno, podemos subir o bajar. Vamos a subir. Vamos en el piso dos. Iríamos al tres. Y aquí, ¿qué tenemos? A ver. ¿Qué hay por aquí? Da gusto ver el hospital, ¿eh? Así, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? Oh, cómo bailábamos. Agitábamos los brazos. Nuestros cuerpos en perfecta sincronía y la música sonaba. Pero en todo baile llega el momento de tomar iniciativa y la música se volvió estridente. Y más estridente. Martilleando. Taladrando. Y entonces el silencio. ¿Por el otro lado hay algo? Nada. ¿Más radiografías? ¿En serio? Ahí hay que poner algo, ¿eh? Vale. O echar... O echar cachecete de ese que cogimos. ¿Dónde rompe? Me llevo esto. A ver. ¿Y aquí qué? Mira, nos ha guardado, ¿eh? Nos ha guardado. Bueno, eso que es. Instrumento contundente. ¿Hay enemigo? ¿Y este qué está haciendo? Vale. Hemos roto ahí un brazo. No tienes el objeto necesario. Vale. Falta un ojo o algo así para poner ahí. Vale. Lo buscaremos. Lo buscaremos. Ahí suena algo, ¿eh? A ver dónde estamos. Sala. Sí, aquí lo veo. Yo no sé si las enfermeras pueden saltar. Es una enfermera, ¿eh? Es un segundo. No suena como. Tírala. Májentuza. 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 Venga. Aquí eso es pero. Venga. Venga. Ahí saltando. Venga. Hombre, ¿qué pasa? Joder, ¿qué intenta pasar? Vale. Joder, con las enfermeras. Qué ingresividad, chaval. La de puta. Qué ingresividad. Que cuando se desjuntan dos enemigos cuerpo a cuerpo es que está sentenciado, ¿eh? ¿Estás sentenciado? ¿Dónde está el cabrón? Que había saltado por aquí. A ver. ¿Dónde estás? Ahora ha desaparecido. Venga. Sigamos. Vamos. Escopeta. Ah, te pillé trilero. Te pillé trilero, he dicho. Me está volando la munición, tanto de la pistola como de la escopeta en el hospital. Flipas, ¿eh? La cantidad de enemigos que hay. Vale. Es que no quiero gastar la munición de escopeta porque... Hostia. Quieto. Porque luego me viene un jefe. Y, hombre, con la pistola, pues que tampoco vamos a hacer mucho, ¿no? Al jefe. ¿Ya? Este cabrón se levanta, ¿eh? Coge muy bien. Bueno, chicos, que se os va el capítulo de ahora. Hay que ir a guardar en algún sitio. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos la habitación aquí de dos, que no le he mirado. A ver qué tiene. No puedo hacer nada. Cerrado. Da gusto ver el hospital así, ¿eh? Da gusto ver el hospital así. Vale. A ver la D3, esa del frente. Nada por aquí. Vale, está la D3. Que ya habíamos entrado. Ahí está el bicho este. Tenemos que tirar por aquí. ¿No? Un momento, ¿cómo viene? Ah, vale, vale, vale. Que tengo una escalera aquí. Hay que bajar. No, espérate. A ver. No, no. Quiero que bajes. Quiero... No, no hay que bajar. No hay que bajar. Coño, pues como venidero está aquí. Ah, mira. Aquí se rompe. Dale, dale, dale. Vale, dale. Vale. A ver. No hay nada por ahí. Bien. Vaya. Escalaria que baja, ¿no? No hay nada más para coger. Oye, he quitado el cerrojo, pero no la he abierto. Ahora sí. Venga, baja. Vamos, James. Ni te lo pienses. A ver dónde vamos a parar. Ya viene gente aquí, ¿eh? Ya vienen, ya vienen los golfers. Uno corriendo por ahí. Este no se ha muy bello. Mira, se ve los que explotan. Ya sabiéndolo. Y el maniquí está aquí escondido, cabrón. Siempre he visto escondido. ¿No? No, pero lo he visto. Está trasteando por aquí. Está trasteando, ¿eh? A ver. Mírale. Será cabrón. Ahí no te mueves. Ahí no te mueves. Venga. Recarga. Bien. 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 Todo recto. Mira, mira, que munición más rica. Luego repaso esto, ¿vale? Voy a buscar un punto para guardar. ¿Qué me dices? ¿Que no puedo pasar? Farmacia. Me dice que está bloqueado. A ver. Nada por aquí. Y eso es todo. Vale, pero bueno. Eso puedo saltar por allí. A ver, aquí hay un huequecito. Me he mirado. Ah, sí. Es donde estaba el hueleca. Vale. Por aquí. A ver. Aquí tengo una puerta. Cerrado. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Tenera, no? Ah, pero es de las normales. Bueno, de las normales. Sí, de la que no. No es la versión oscura. Estas son más accesibles. Sí, de la que no existe. Eso es. Otras son unas cabronas. Las que están como quemadas, chanchanchretadas, algo así. Vale. Otra. Viene por ahí. Vale. A lo mejor no sería mal idea pegarle un disparo a las piernas, a las enfermeras. ¿Vale? A la versión más chunga de las enfermeras, por así decirlo. Mira, hay un maniquí. Lo voy a sacar. Creo que viene. Vale, pero es enfermera normal. Eso es. Lo voy a sacar. No hay problema. No hay problema. 24 balas de pistola me las están vendiendo con tanto enemigo hay un huevo de enemigos como que hay maletas que todo tristán tenemos no quiero que os levantéis ninguno me estoy dejando aquí la munición con vosotros pero que no levantéis donde estamos a final puedo abrir esa puerta ya vale pero no la abras que he visto algo aquí a la llave de la dicha será para meterle este por el ojo al muñeco pero que no enemigos no sino de médicos pues no hay salida aquí no hay salida porque subir otra vez por la escalera de manos estaba por aquí sí aquí a la derecha me ha dejado atrás pero aquí hay algo que también me había dejado esto lo tengo todo revisado sí joder me da gusto eh venga sube para la escalera sube sube vale la sala quirúrgica bueno bueno a ver como puedo hacer vale aquí no puedo pasar esto es un laberinto que flipas eh no tengo que ir a la sala detrás 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 y entrar por aquí por aquí por el reloj llave con ojo del lápiz azul y me da alguna información ya he decorado con lápiz azul y estaba oculta dentro del maniquí médico vale que hablo con esto no ufff vas a ver vas a ver bueno vale vamos a bajar todavía queda mucho por ver y de hecho tengo ahí más adelante la caja con cadenas no sé si a lo mejor la llave del lápiz azul hay que utilizarla ahí queda mucho por ver de todas formas yo me voy a dirigir ya a guardar porque no quiero que se me vaya de ahora el capítulo bueno amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy estamos en la versión oscura infernal demoníaca del hospital Brookhaven que pasada de juego que ambientación tiene bestial nueve horitas llevamos por mi parte nada más mandaros un saludo chicos ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho y entonces les vamos a ver